Iniciamos con Pasión por las Motos, el único programa de televisión dedicado al motociclismo aquí en Guatemala. Hoy tendremos la premiación de la Gran Copa Yamaha, además la primera fecha del Campeonato Nacional de Enduro. También te estaremos presentando nuestra prueba de manejo y también Osman Barrios nos habla un poco de Café Racer y mucho más. Te advertimos que este programa causa adicción a las motos, así es que ¡arrancamos! Hoy estamos celebrando el Día del Cariño, del Amor y la Amistad. Y aprovecho para mandarles un abrazo enorme a todos esos apasionados por las motos y que siempre están en sintonía de nuestro programa. Hoy estamos transmitiendo nuestro programa desde la Agencia de Repuestos Total en la Zona 4. Así que, Richi, feliz Día del Cariño. Feliz Día del Cariño, amigos. Feliz Día del Cariño para ustedes también. El día de hoy arrancamos entonces con la Gran Premiación de la Copa Yamaha. Déjame contarte, Sonia, amigo, que yo también formo parte de esa Gran Copa. Y déjenme contarles un poquito de estos detalles. La Copa Yamaha se caracteriza por darte el apoyo tanto a todos los pilotos como fuera y dentro de la pista. ¿Y qué te parece si iniciamos entonces con esta nota? Pues me parece perfecto. Así que veamos a continuación quiénes fueron los grandes ganadores. Hoy se llevó a cabo la premiación de la Copa Yamaha 2019. Por supuesto que Pasión por las Motos estuvo presente. Así que acompáñenme para conocer todos los detalles y, por supuesto, conocer quiénes fueron los ganadores. Caneya S.A., representante de la marca Yamaha para Guatemala, honró a los pilotos ganadores de la Copa Yamaha temporada 2019 con una noche de gala el pasado 6 de febrero, en las instalaciones de Casa Ariana, donde convocaron a los 24 pilotos que alcanzaron el lugar en el podio. Iniciaron sus actividades a partir de las 7 de la noche, donde comenzaron a hacer presencia a sus invitados especiales, quienes recibirían su trofeo por su gran esfuerzo en la pista. Los pilotos se sintieron halagados por este momento, por lo que algunos de ellos asistieron acompañados de su esposa o novia, que disfrutó de este momento tanto como ellos. También se dio un reconocimiento especial a los pilotos que tuvieron la iniciativa de realizar la Copa Yamaha, y sin dudarlo, Eduardo Ara, gerente de Yamaha, les dio todo el respaldo y el sueño se convirtió en realidad. Además, se hizo entrega de un reconocimiento a los medios especializados, especialmente a Pasión por las Motos por su incondicional apoyo en toda la temporada, por lo que sus directores pasaron al frente a recoger tan preciado reconocimiento. Luego de la elegante premiación, les fue servida una deliciosa cena, para luego realizar una dinámica donde entregaron como premio Mochila Yamaha, a los primeros 13 números, pero el premio mayor fue una motocicleta Saignus Z, 125 centímetros cúbicos, y fue Carlos Melgar, piloto de la categoría R3 Intermedio, el gran ganador. Categoría 125 centímetros cúbicos, primer lugar Josuelvis Morales Navas, segundo Rubén Antonio Varillas, tercero Jonathan Mauricio Escobar, cuarto Steven Diegues. Categoría 150 centímetros cúbicos, primer lugar Benito Arameo Morales Navas, segundo Gerson Orlando Prado García, tercero César Orlando Peralta Morales. Bueno, me encuentro con Benito Morales, él participó en la categoría 150, cuéntame cómo te sentiste, ¿es la primera vez que participas en la Copa o ya has participado anteriormente? Este es mi segundo año en la Copa Yamaha, muy bonitos los torneos, muy buen ambiente y siempre con bastante buena organización. Bueno, cuéntame, ¿qué fue lo más complicado de la competencia? Ah, siempre tratar de estar adelante porque siempre hay bastantes jóvenes que también manejan muy bien. Bueno, un mensaje para todos nuestros amigos televidentes que están en ese momento pendientes de Pasión por las Motos y por supuesto que están pendientes de conocer a los ganadores. Pues siempre están invitados a participar, no tienen ningún costo, solo tienen que tener la moto Yamaha y las inscripciones son abiertas y que es un bonito deporte. Bueno, muchísimas gracias Benito y a disfrutar de este triunfo. Sigamos conociendo al resto de los ganadores. Categoría 300 centímetros cúbicos, novatos. Wilson Giovanni Agin, primer lugar. Segundo lugar, Darian Paola Arevalo Arauz. Tercero, Nery Rodrigo Melgar Segura. Bueno, ya nos encontramos con los ganadores de la Copa Yamaha. Y vean nada más que me acompaña, Darian Arevalo, la única mujer dentro de la Copa Yamaha. Darian, ¿cómo te sientes de haber obtenido este lugar? Pues si ser la única mujer, entre tanto, hombre. Pues la verdad es que me siento muy honrada de que hayan organizado este evento y que nos hayan hecho sentir pues muy especiales y la verdad es que estoy muy feliz de que obtuve este logro y espero que este año pueda obtener más logros y pueda mejorar mi desempeño. Bueno, Darian, y cuéntame, ¿qué fue lo que te motivó a poder participar en la Copa Yamaha? Bueno, la verdad es que desde el principio decidí comprarme una R3 porque me sentí muy cómoda en esa moto y cuando supe que había un campeonato para solamente Yamaha, no dudé en meterme en este campeonato. Bueno, un mensaje que le quieras dar a todas esas mujeres que compiten en el motociclismo pero que todavía no se han atrevido a entrar a la Copa Yamaha. Pues yo quiero invitarlas a todas para que vengan a participar y que vengan a probar y que realmente conozcan todo este mundo que estoy segura que les va a encantar. Bueno, muchísimas gracias y felicidades, de verdad felicidades por este triunfo. Sigamos conociendo al resto de los ganadores de la Copa Yamaha. Bueno, y qué honor estar aquí con mi compañero de conducción que se acaba de incorporar a Pasión por las Motos. Y como tú lo dijiste, ¿verdad? Eres parte de la Copa Yamaha. Segundo lugar, Intermedios. ¿Qué significa para ti este segundo lugar? Ay, 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 es la representación de mucho esfuerzo, mucha dedicación, muchos días de caídas, muchos triunfos. La verdad es que tengo demasiada emoción por estar el día de acá representando, y no solo mi persona, sino representando a todos los pilotos que estamos acá. La verdad es que para mí representa un logro más, un peldaño más a mi carrera. Hemos conversado de la adrenalina que se siente al subir a una motocicleta, pero me gustaría, así como más íntimamente, ¿qué piensa Richie antes de subirse a una motocicleta y más cuando es un campeonato? Mira, la verdad es que son demasiadas sensaciones, demasiados pensamientos, demasiadas cosas que te vienen todo en un momento. Porque, por ejemplo, la mayoría de pilotos, el día antes incluso de comenzar las categorías y las clasificaciones, perdón, y el día antes de la carrera se te acumula todo. Son demasiadas emociones que al momento en que se enciende las ilusiones, se enciende el semáforo para correr, creo que ahí se pone en cero y creo que ahí es donde comienza realmente la pasión por las motos. Bueno, felicidades Richie y de verdad, ustedes sigan en sintonía de Pasión por las Motos porque todavía hay más ganadores que conocer. Categoría 300 centímetros cúbicos avanzados, primer lugar Angie Calderón, segundo Jairo Marroquín, tercero Gabriel Solares. Y en la R3 avanzados, el primerísimo lugar es para Angie Calderón. Angie, cuéntame, ¿cómo fue que te preparaste para esta competencia? Pues a principio de año empezamos el gimnasio con puros calentamientos y cardio y al inicio de fecha ganamos el primer lugar y la segunda fecha al igual, pero en la tercera fecha me fracturé la muñeca en el campeonato nacional. Miércoles nos quitaron el yeso, viernes ya estábamos entrenando y pues la verdad nos fue bien en la tercera fecha y logramos ganarla aún así saliendo de una fractura y nos ganamos el campeonato con las cinco fechas en primer lugar. ¿Qué significa para ti esta copa? Pues es un gran logro porque venía de ser campeón de una categoría más baja y quedé campeón de una categoría más alta. Y ahora es un gran reto porque voy a expertos contra corredores mucho más grandes y más profesionales que yo, ¿verdad? Excelente, y de eso se trata, ¿verdad? Sí, y de eso se trata, esperemos dar la talla y a ver qué dice el otro año. No hay ninguna duda que vas a ir avanzando, así que felicidades a disfrutar este triunfo y ustedes continúen con más de Pasión por las Motos. Categoría 300 centímetros cúbicos expertos. Primer lugar, Mario Abascal. Segundo, Sebastián Alvarado. Y tercero, Juan Carlos Melgar. Y en la categoría R3 expertos, el ganador es Mario Abascal, ya un reconocido piloto aquí en Guatemala. Mario, cuéntanos, ¿qué significa para ti esta copa? Pues la verdad que es un poquito de todo, un poquito de sacrificio, un poquito de esmero, mucha práctica, pero al final es un sentimiento de mucha gratitud, gracias a Yamaha por esta copa, si no fuera por ellos el campeonato no sería posible. Y la verdad es que venimos desde muy abajo tratando de crear un campeonato como el que se creó con Yamaha y hoy en día es un sueño hecho realidad, es un campeonato grande, un campeonato formal y la verdad que muy contentos de participar contra tantos corredores muy buenos que hay en Guatemala, el nivel es muy alto y pues la verdad al final muy contentos de llevarnos los más altos del podium al final de toda la temporada. Bueno Mario, y una gran trayectoria, sin duda alguna, ¿cuántas copas Yamaha ya? De hecho es mi primer copa Yamaha, vengo siguiendo el campeonato desde hace un par de años, queriendo incorporarme y el 2019 me dio la oportunidad, gracias a los patrocinadores y muy contentos que logramos entrar a la copa y llevarnos el campeonato. Primer año y cerraste con el primer lugar, así sea, un mensaje a todos nuestros amigos televidentes y por supuesto a esos pilotos que te están viendo en este momento, un mensaje motivacional para ellos. Pues de hecho, no solo a los pilotos, yo invito a todo el público a que se aboquen a las carreras, es un evento familiar, los invito a que lleven sus motos, es totalmente gratis el campeonato de Yamaha, pueden todos probarse, probar en la pista que es el lugar seguro para correr las motos, no en la calle y bienvenidos a que se incorporen al campeonato, es un campeonato familiar, un campeonato de amigos, el mensaje realmente es, esto es una gran familia y todos son bienvenidos. Excelente, muchísimas gracias, felicidades Mario, continuamos con más de Pasión por las Motos. Categoría 600 centímetros cúbicos, primer lugar, Eder Funes, segundo, Ludwin José Hernández, tercero, Alex Recinos. Me acompaña Eder Funes, categoría 600 expertos, primerísimo lugar, ¿Qué te pareció la Copa Yamaha este año, 2019? Pues la verdad, un campeonato de muy alto nivel, creo que ha sido uno de los mejores campeonatos que yo he tenido la oportunidad de participar durante toda la carrera deportiva que he tenido y agradecido con Yamaha por la oportunidad de participar en dicho campeonato que ha sido de muy alto nivel. ¿Qué tal la competencia? ¿Cuál fue el mayor grado de dificultad para ti? Pues sobreponerme a una falla técnica que tuvimos en la quinta, en la cuarta fecha, perdón, de, se nos rompió la cadena de la moto y no pudimos terminar la carrera, pero gracias a Dios nos pudimos reponer en la última fecha y logramos el campeonato, gracias a Dios. Aún así terminaste con el primer lugar, así que felicidades, felicidades, continuamos con más. Y me encuentro con Oscar Estrada, primer lugar de la categoría 1000 de la Copa Yamaha. Oscar, cuéntame, ¿cómo te preparaste para esa competencia? Porque eres el primer lugar. Sí, gracias. La verdad que fue un año bien complicado, gracias a Dios logramos estar siempre en los primeros lugares para poder llegar al primer lugar en el campeonato y muy orgullosos de estar en la Copa Yamaha, agradeciendo también a nuestros patrocinadores Top One, que siempre ha estado confiando en nosotros, TW Partes y al taller Inyekar que está con nosotros también. Bueno, y cuéntame, ¿qué fue lo más complicado de la competencia? ¿Cuál fue el mayor reto para ti? La verdad es que correr contra grandes pilotos como Walter Arana, Zapo Echeverría, que realmente no llegaron a todas las fechas, pero cuando llegaban pues uno restaba puntos ahí, pero la verdad es que la constancia y perseverancia siempre nos tuvo adelante. Excelente, muchísimas gracias, felicidades Oscar. Y usted fija con nosotros porque todavía quedan más ganadores. Bueno, y el responsable de la Copa Yamaha está a mi lado y es Eduardo Ara. Qué gusto tenerlo con nosotros aquí en Pasión por las Motos. Me gustaría que me contara un poquito acerca de cuál fue el objetivo de hacer la Copa Yamaha, ya varios años con esta Copa Yamaha y es todo un éxito. Hola Sonia, hola amigos de Pasión por las Motos. Pues mira, la Copa Yamaha inició como un sueño que teníamos varios pilotos de correr de manera semiprofesional y poco a poco fuimos ganando más adictos a la velocidad y esto fue creciendo. Empezamos con 20 pilotos aproximadamente y este año esperamos que tenemos más o menos cálculos que vamos a hacer 250. Excelente, de verdad. Y ahora pues involucrando a las mujeres, ¿verdad? ¿Por qué decidieron involucrar a las mujeres? Fíjate Sonia que actualmente tenemos 25 mujeres corriendo en la Copa y no es que hayamos decidido, sino que ellas se fueron sumando. Ellas se fueron acercando con la intención de correr, mostraron mucho entusiasmo y decidimos abrirle el espacio porque se lo merecen. Hay muchas mujeres que corren muy bien, una de ellas es Dania Arevalo que está corriendo en la Copa, ganó el primer lugar en la categoría R3 Novatos y entonces decidimos seguir impulsando el deporte y apoyando a las mujeres. Excelente, bueno y ya estamos en el 2020 y ya próximamente también a iniciar la Copa Yamaha 2020. ¿Cómo van los preparativos? Sí Sonia, fíjate que la primer fecha la tenemos en febrero, el 22 de febrero, van a ser seis fechas este año y pues ya estamos listos para arrancar y toda la gente está muy entusiasmada porque es la primer copa que va a empezar en el Autódromo de Moto Velocidad. Repitamos la fecha y ¿cómo pueden hacer para inscribirse? El 22 de febrero es el primer entreno, están todos invitados, en Canella, zona 4, se pueden ir a inscribir y ahí los van a ser recibidos y anotados para participar en la primera fecha. Bueno y muchos se preguntan ¿cuál es el requisito para participar en la Copa Yamaha? Y es súper fácil, pero cuéntanos tú ¿cómo le hacemos? Mira, el requisito principal es tener una motocicleta Yamaha y todo el entusiasmo del mundo porque la Copa es totalmente gratis, es únicamente que ellos tengan el ánimo y que quieran participar en nuestra Copa. Muchísimas gracias Eduardo y todos invitadísimos a participar en la Copa Yamaha 2020. Continuamos con más de Pasión por las Motos. Bueno y es así como concluyó la premiación de estos grandes pilotos por parte de Yamaha con esta cena de gala. Le invitamos a seguir en sintonía de Pasión por las Motos porque todavía tenemos muchísima más información del motociclismo nacional. Continúa con nosotros. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy nos encontramos en Repuestos Total ubicado en Centro Comercial Portales y tengo el gusto de encontrarme acá con Jorge Siam, quien tiene mucha información importante para nosotros. Así que bienvenido Jorge. Gracias a ustedes por su invitación. Perfecto. Sabemos que en este mes tan importante tienes muchas promociones para todos nosotros. Así que cuéntanos un poco acerca de esto por favor. Así es. Tenemos la promoción en la marca Michelin Línea Pilot Street. Tenemos ahorita la segunda a mitad de precio. Perfecto. Algo muy importante que no podemos dejar pasar. Así que ustedes tomen nota. ¿En qué medidas aplican estas promociones? Las medidas que están aplicando serían en RIN 17, de la 80-90 hasta la 140-70. También tenemos disponible en RIN 18, la 90-90-18 y la 190. Ok. Perfecto. Para poder adquirir esta promoción, ¿cuál es la dinámica? Y por supuesto, ¿hasta cuándo está disponible esta promoción para que ustedes estén allá muy pendientes? La dinámica es muy sencilla. Al momento que adquieres tus llantas, la de menor valor es la que sale a mitad de precio. Eso también teniendo en cuenta una mejor estabilidad en lo que es la marca, para que puedas adquirir esta gran promoción en todas nuestras tiendas. Perfecto. ¿Algo más que deseas agregar para todas esas personitas que nos están viendo? Claro que sí. La marca Michelin es una de las llantas más vendidas en toda nuestra tienda, ¿verdad? También contando por su adherencia en asfalto mojado, asfalto seco, también teniendo esa seguridad al momento de rodar en Ciudad de Guatemala. Por favor, cuéntanos ¿hasta cuándo dura esta increíble promoción? Y por supuesto, las redes sociales y números de teléfono para que ustedes estén al pendiente. Puedes buscarnos en Facebook como Repuestos Total, en Instagram también como Repuestos Total, puedes comunicarte a nuestro PBX al 2411-3500 y también nuestra página web www.repuestostotal.com. La fecha también está disponible todo el mes de febrero. Perfecto. Muchísimas gracias. Richie, cuéntame ¿qué nombre le tienes a tu motocicleta? Te cuento, les cuento amigos. Tengo dos motocicletas, la cancha y la negra. La de pista es la cancha porque es blanca con fluorescente y la de la calle es la negra. ¡Ay, qué bonito! Bueno, y mira Richie, así como tú le tienes un nombre a tu motocicleta, no creas que eres el único. Hay muchos amigos apasionados por las motos que también yo he escuchado que le dicen un nombre especial. Y como es el Día del Cariño, aprovechamos y les preguntamos a través de nuestra página de Facebook, Pasión por las Motos Guatemala, para que nos respondieran. Y definitivamente fueron demasiadas las respuestas. ¿Saben por qué? Porque la motocicleta es del uso personal. La utilizas tanto que se convierte el gran amor de tu vida, así que es una gran pasión y le pones un nombre. ¿Qué les parece si vamos a leer lo que nos dijeron? Darwin Morales, la peque y la negrita. Oso Juancho dice la blue. Enrique Morales dice la consentida. Gudiel Errarte, regalito de Dios. Israel Arias, la flaca. Abner Ortiz, caballito viajero. Samuel Benjamín Castellanos Martínez nos dice que le dice la roja. Vilmita Cuyuch, mi princesita roja. Qué bonitos comentarios, Richie. Lástima que no podemos leerlos todo por el tiempo en televisión, porque ha llegado el momento de irnos a un breve corte comercial. Pero al regresar, quédese con nosotros, porque Richie pondrá a prueba una motocicleta. Así que queden pendientes para ver sus comentarios. La volvemos. La volvemos. La volvemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Encuentras la moto que buscas, buenas marcas, buenos precios y créditos al chilazo. A Daniel le dimos su herramienta de trabajo. Jorge quería una doble propósito. A Claudia para hacer mandaditos. Sergio nos compró una para colasear y Jenny todo el equipo. ¡Más repuestos y mucho más! BRC. Motos y todo para motos. 6 puntos sobre la importancia de hacer servicio a tu motocicleta. 1. Primer servicio. En el periodo de asentamiento, en los primeros 500 kilómetros. Un motor nuevo. Suelta rebabas, las cuales deben limpiarse para evitar desperfectos. 2. Aceite. Lubrica las partes internas del motor. Evita el contacto directo entre metales. Mantiene la temperatura adecuada. Y gracias a sus aceites detergentes y dispersantes, lo limpia de las partículas. 3. Bujía. Enciende la mezcla de aire y gasolina dentro del motor, por medio de un arco eléctrico entre sus electrodos. Fenómeno mejor conocido como chispa. 4. Filtro. Filtran las impurezas, atrapando todo aquello que pueda alterar el funcionamiento del motor. 5. Cadena. Para las motos que funcionan por cadena, hay que mantenerla bien lubricada y ajustada, para asegurar su buen funcionamiento y prolongar su vida. 6. Tornillería. En cualquier moto, el efecto de vibración que producen, el motor y las imperfecciones del camino, podría provocar que se aflojen algunos tornillos. 7. Tiempo de vida. Al realizar tus servicios con Itálica, garantizan repuestos originales. Esto prolonga el tiempo de vida al motor. Disfruta tu camino. Realiza tu servicio con Itálica. La primera fecha del Campeonato Nacional de Enduro se llevó a cabo el pasado sábado 8 de febrero en Huehuetenango, para ser más exactos en la pista Los Chutales. Y a raíz de esta fecha, el GPS se volvió de forma obligatoria para todos los pilotos de la categoría Super Expertos, ya que los pilotos tendrán mejor control de su ruta, asimismo la información precisa al momento de la premiación. Así que nos trasladamos hacia Huehuetenango para ver la nota completa. La primera fecha del Campeonato Nacional de Enduro nos transporta en esta oportunidad a los lejanos pero paradisíacos paisajes de los Cuchumatanes en Huehuetenango, tierra que recibió con mucho júbilo y emoción a los pilotos que fueron más de 200 participantes. El frío que presume este hermoso departamento no fue impedimento para las decenas de pilotos que con el paso de las horas y la adrenalina, la emoción calentaba el ambiente. La incertidumbre entre los pilotos de la categoría Super Expertos se apoderaba de su espíritu, ya que por primera vez en algo jamás implementado en Guatemala, la ruta de esta categoría dependía 100% del uso del GPS. Así como la hora marcada a las 9 en punto y el campeonato se pone en marcha con el banderazo de salida de parte del presidente del Club Enduro de Guatemala. Así inicia la aventura 2020 con nuestros tres primeros lugares del campeonato del año anterior. Siendo estos los que inauguran la salida del campeonato, Juan Diego Chang, Diego Bauer y Daniel Vega, con los números 1, 2 y el característico 27 respectivamente. Luego de eso, los pilotos fueron saliendo hacia su ruta conforme los fueron llamados a la parrilla de salida en cada minuto, saliendo en su orden las categorías Super Expertos, Expertos, Pre Expertos y por último, pero no menos importante, la categoría Novatos. El trayecto con una longitud en promedio de 114 kilómetros recorrieron áreas en los municipios de Huehuetenango, Aguacatán, Pashquil, Chex y entre otros. El recorrido iniciaba en el epicentro donde fue instalada la etapa libre, que los pilotos debían recorrer antes de salir a su trayecto. Ya una vez embarcados en el inicio del trayecto, el recorrido los llevó a sus siguientes etapas libres, como la de San Lorenzo, etapa que contaba con dos entradas diferentes, una para las categorías Super Expertos y Expertos, y la otra entrada para las otras dos categorías, para llegar todas las categorías a un solo fin y continuar. Luego continuaban en su trayecto con desvíos, veredas y caminos que los llevaron a la siguiente libre llamada Las Pilas. Para las categorías Super Expertos y Expertos, los cipreses. Para las categorías Novatos y Pre Expertos, dos libres diferentes según el nivel de manejo y exigencia para el nivel de las categorías. Al terminar esta etapa, llegaba el merecido descanso, lugar donde estaba colocado el checkpoint, y así continuar con el trayecto que los llevó a lugares como La Talanquera, y concluir su recorrido montañoso con la libre llamada La Pared, una etapa para todos los competidores, el cual puso una prueba de fuego a la resistencia de los participantes, para terminar, y luego dirigirse al epicentro nuevamente, donde hicieron la libre del epicentro, para dar por concluido el recorrido. Este fue el evento realizado por el Club Enduro de Guatemala con la máxima exigencia de manejo para los pilotos, en la búsqueda de la mejora de su nivel de manejo que ha cumplido con las exigencias de un verdadero enduro en Guatemala. Es importante mencionar que fue la primera fecha en que una categoría completa utiliza el GPS para seguimiento de su ruta, siendo esta la categoría Expertos que deberá utilizarlo obligadamente a partir de la tercera fecha. La implementación de la tecnología es para la seguridad y confianza del piloto en sus resultados. La premiación de la primera fecha se llevará a cabo el miércoles 19 de febrero en Restaurante Chili Zona 10 a partir de las 19 horas. Soy de aquí de Huehuetenango, soy el presidente del Club Enduro de Huehuetenango. La verdad que estuvo un evento muy bonito, unos contratiempos ahí, pero gracias a Dios ya se va culminando y se va culminando de una mejor manera. La verdad espero que les haya gustado a todos los pilotos, las tierras de Huehuetenango. Esperemos que vuelva a haber otro enduro y cómo no un enduro nacional como hasta ahora lo ha habido. Bueno, pues como les decíamos, nos encontramos acá en Huehuetenango en el cierre de la primera fecha del campeonato nacional. Hoy se desarrolló con más de 200 pilotos, 207 pilotos inscritos para la primera fecha del campeonato nacional. Como junta directiva del Club Enduro teníamos un poco de temor a hacer la primera fecha en Huehuetenango, ya que queda lejos de la capital y sobre todo del oriente, donde tenemos pilotos que siempre nos han acompañado. Pero los mismos pilotos de Oriente se hicieron presentes desde Chiquimula, desde Teculután, desde Salamá, pues nos acompañaron y también los de Puerto Barrios para poder celebrar la primera fecha del campeonato nacional sin ninguna novedad. Los pilotos se la han gozado, nos han dicho que fue una maravilla poder navegar con GPS y haber disfrutado esta primera fecha del campeonato nacional. Que recuerden, este campeonato nacional va a tener nueve fechas en un formato FIM, en un formato West, donde van a tener un cross country, donde van a tener un enduro cross. Y posteriormente a esta fecha, que es 8 de febrero, la vamos a celebrar también la segunda en Coatepeque, que será el 21 de marzo. Así que a todos los esperamos el 21 de marzo en Coatepeque para seguir disfrutando de este campeonato nacional. Te invitamos que ingreses a nuestra página web www.pasionpolasmotos.com.gt Ahí encontrarás en la sección de Mototips muchos consejos que estoy segura que te van a encantar. Nosotros hacemos una breve pausa, pero no cambies, porque cuando regresemos tendremos nuestra prueba de manejo. No le cambies, volvemos en breve. ¡Gracias! 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 Descubre el poder de la primera Smart Scooter 3 válvulas, 125 centímetros cúbicos y 9.4 caballos de fuerza Diseño y estilo aerodinámico Identificador de llamadas y conectividad Bluetooth Única con pantalla interactiva con información importante durante cada recorrido TBS N-TORQ ¡Conéctate con la evolución! Señoras y señores, nos encontramos nuevamente en Movesa, por supuesto, en la 6ª avenida 13-70 de la zona 9, acá en Guatemala y por supuesto tengo el honor y el agrado de encontrarme nuevamente con Sergio Jolón quien es jefe de mercadeo de Movesa y hoy nos estará comentando acerca de la motocicleta ZR200 acá Así que muy bienvenido, ¿cómo está? Bien, muchas gracias Shaini Déjenme contarles que la motocicleta ZR200 de Movesa cuenta con un motor de 4 tiempos de varilla además de un arranque eléctrico y patada La motocicleta es muy poderosa ya que cuenta con 17 caballos de fuerza Asimismo es una moto muy económica ya que con ella se pueden hacer hasta 140 kilómetros por galón Posee un tanque con capacidad de 3 galones y adicional nuestra ZR200 cuenta con frenos traseros de tambor mecánico y frenos delanteros de disco hidráulico Cabe mencionar que nuestra ZR200 tiene aros de magnesio y tablero digital Perfecto Sergio, ahora cuéntanos por favor cuál será el precio de la ZR200 Y algo muy importante es, ¿esta motocicleta contará con financieras que ayuden a obtener un crédito? Sí, por supuesto, el precio de la motocicleta al contado es de 10.220 y tenemos bastantes financieras que pueden ayudar al cliente a obtener su crédito fácil y rápido Algo muy importante Sergio, cuéntanos por favor, ¿cuáles serán los próximos eventos que tendrá Movesa? Sí, por supuesto, ahorita en marzo vamos a tener el MotoHit en el puerto de San José de 12 a 14 donde tendremos promociones, precios especiales y muchas sorpresas Muy bien Sergio, y esto es algo muy importante que te lo tengo que preguntar porque sé que ahí en casita lo están esperando y es, ¿qué requisitos necesitan los clientes para poder obtener un crédito? Solamente su DPI, una fotografía de su DPI, su número de teléfono y su nombre y pueden optar a su crédito Y algo realmente importante Sergio que no podemos dejar pasar es cómo los pueden encontrar en las redes sociales y por supuesto, ¿cuáles son sus números de teléfono? Sí, gracias. En Facebook nos pueden encontrar como Movesa Guatemala, en Instagram como Movesa 502 a nuestro PBX que es el 24 62 85 85 y nos pueden escribir directamente a nuestro WhatsApp al 51 17 60 99 Muchísimas gracias Sergio nuevamente por tu tiempo y recuerden que nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5.30 pm y por supuesto, los sábados también estamos de 8 de la mañana a las 12.30 pm Recuerden que Movesa es tecnología japonesa Los motores de las motocicletas no descansan y mucho menos en el circuito del asfalto del autódromo Pedro Cofiño y esta vez fue Suzuki quien convocó a un track day así que nosotros también nos trasladamos a la pista pero para captar las mejores imágenes para todos ustedes Suzuki realizó su track day convocando a todos los que desearan formar parte de este evento en su agencia ubicada la avenida castellana a partir de las 7.30 de la mañana donde pilotos se hicieron presentes muy contentos y entusiasmados por participar en dicha actividad pues a su llegada pasaban al área de inscripciones donde se les entregaba dos tickets los que les servirían para poder participar y degustar de un rico refrigerio Luego de unos minutos se dirigieron hacia el autódromo Pedro Cofiño donde los motores de sus máquinas ya estaban encendidos para rugir en la pista Para este track day tuvieron protagonismo diferentes categorías según su cilindrada siendo estas de 100 a 125 centímetros cúbicos de 125 a 150 de 150 a 200 y de 200 a 300 centímetros cúbicos compitiendo cada una durante unos 20 minutos en la pista demostrando sus mejores maniobras, desempeño y dominio sobre el asfalto del autódromo Al finalizar el tiempo de manejo cada categoría los participantes comenzaron a formar parte de diferentes actividades como rifas y concursos en los que muchos de ellos se hicieron acreedores a grandes premios culminando así un excelente tiempo gracias a Suzuki sin ninguna novedad o percance pues un saludo a toda la gente de pasión por las motos nos encontramos en el autódromo Pedro Cofiño el día de hoy es un día muy especial ya que estamos en el track day de Suzuki y pues lo que queremos es pasar un momento muy agradable con todos los pilotos de motocicletas ellos son usuarios de motos Suzuki las usan todos los días y el día de hoy domingo pues vienen a probar sus motos en la pista eso es algo muy bonito y pues no está de más aprender más técnicas de manejo pues el día de hoy es especialmente para nuestros clientes de Suzuki bueno mi nombre es Carlos Villeda y yo vivo pasión por las motos hola que tal amigos hoy nos encontramos en el autódromo Pedro Cofiño en nuestro gran día track day de Suzuki en esta ocasión estamos con todos los amigos bikers probando la pista de autódromo hubieron cuatro categorías la primera es de 100 a 125 la segunda categoría es de 125 a 150 y la siguiente categoría es de 150 a 200 y la última es de 200 en adelante hola amigos de Pasión por las Motos mi nombre es Danilo de la Cruz estamos hoy aquí en el autódromo Pedro Cofiño participando en el track day que organizó Suzuki y de nuevo pues reitero el agradecimiento para Suzuki por el patrocino durante este año en el campeonato nacional estamos junto con Enrique Echeverría probando las motos del team Suzuki y pues hay un muy buen ambiente y felicidades a Suzuki de nuevo por estos eventos hola amigos de Pasión por las Motos hoy estamos aquí celebrando el track day de Suzuki la verdad que es un evento muy bonito es primera vez que tomo parte de él y espero que para eventos más futuros estemos aquí quiero agradecerle a Suzuki por todo el campeonato también quiero agradecerle a toda la gente por asistir y darse cuenta de lo que Suzuki es capaz gracias te presento la Entorque 125 de TBS la primera moto Smart Scooters para que te conectes a la última tecnología descubre la experiencia de conducir con conexión Bluetooth asistente de navegación, identificador de llamadas asistente para ubicación de parqueos aprovecha nuestra super promoción de febrero y llévate la 24 cuotas sin intereses de 457.92 ven por ahí a tu agencia TBS más cercana o distribuidores autorizados en todo el país Motos TBS ahora con respaldo servicios repuestos y garantía Cadiza Hola amigos de Pasión por las Motos estamos aquí presentes en la rueda de prensa de la primera copa que se va a hacer en la pista de Juanito Martínez y de Tony Martínez nosotros como Honda pues muy contentos de patrocinar este evento esta nueva categoría, esta nueva disciplina que se va a desarrollar es bien importante para las agencias y los patrocinadores apoyar esta clase de eventos porque es algo nuevo es algo que va a sacar el deporte adelante y pues bueno la idea de nosotros es sembrar un poquito de lo que tenemos como marca para apoyar a los pilotos y sobre todo eventos nuevos donde va a haber más gente donde va a haber más exposición de la marca y pues de la manera que nosotros vamos a poderlos apoyar es estando con ellos llevando nuestra imagen apoyando a los pilotos con bebidas con apoyo técnico para que estos eventos sigan creciendo y pues siempre con el apoyo a nuestros pilotos oficiales que es Tony Martínez y Juanito Martínez Amigos de Pasión por las Motos mi nombre es Juan Martínez muy contento de iniciar esta temporada 2020 con esta emocionante copa la Copa Power One quiero comentarles un poquito vamos a tener unas competencias bastante emotivas con un bonito show un bonito show para los pilotos para los familiares vamos a tener vamos a abrir nuestra primera fecha el 16 de febrero con un concierto creo que va a ser una fecha bastante emocionante de bastante armonía y sobre todo para compartir familiarmente y bueno como poder conseguir sus entradas para poder ingresar a esta fecha pueden ubicarse ahí en las agencias de Pasión por las Motos en Honda en Castrol en BRC pueden conseguir sus entradas tan solo preguntando por la copa y también pueden seguirse informando más sobre este movimiento en las páginas de las redes sociales en Facebook o en Instagram como Copa Power One ahí nos pueden encontrar y ahí vamos a estar publicando toda la información o cualquier duda que ustedes tengan nos pueden escribir y por ahí vamos a estar nosotros al pendiente para poderles resolver un cordial saludo para todos nuestros amigos de Pasión por las Motos mi nombre es Juan Martínez ¿qué tal amigos de Pasión por las Motos? les saluda también Martínez bueno contándoles un poquito de la copa que nos viene en esta nueva temporada bastante contento ya que junto a mi hermano estamos buscando hacer algo diferente con el deporte hacerlo crecer que haya un poco más de nivel en Guatemala y disfrutárnoslo ya que bueno son los pilotos los que disfrutan las pistas y todo que sea alegre y bueno esperamos que sea un campeonato de su agrado los invitamos cordialmente va a ser un campeonato de bastante adrenalina de bastante nivel así que se preparan y por ahí los esperamos buenos días queridos amigos de Pasión por las Motos mi nombre es Pedro Martínez soy gerente de mercadeo en Castrol hoy tenemos una gran noticia porque estamos presentando la Copa Power One su primera edición que va a ser un campeonato de motocross que lo vamos a hacer aquí en la ciudad actualmente tenemos tres fechas la primera va a ser el 16 de febrero como Castrol estamos muy contentos de ser parte de esta copa queremos cambiar un poco como son actualmente las carreras queremos llevar conciertos llevar concursos que las personas puedan interactuar así que invito a todas las personas que han querido ir a una pista ir a ver a los corredores los invito esta es la oportunidad de ir el 16 de febrero en Coliseo para que vayan a ver a los pilotos como se desenvuelven que vayan a pasar un buen momento en familia y nuevamente muchas gracias por dejarnos ser parte de este gran evento estamos muy contentos y ahí vamos a estar dando lo mejor de nosotros como Castrol muchas gracias en este momento nos encontramos en la tienda Hauge de la avenida Petapa y estoy muy bien acompañado ya que estoy con Gerber y con Gladys que ellos son los representantes de esta marca así que Gerber cuéntanos que podemos encontrar en esta tienda que tal Richie buen día amigos de Pasión por las Motos les hacemos la cordial invitación a que vengan nos visiten ya que contamos con motos de muy buena calidad buen precio también contamos con lo que son repuestos originales Hauge accesorios y repuestos multimarcas excelente y Gladys contanos un poquito de lo que podemos esperar de este taller así es hola amigos de Pasión por las Motos quiero comentarles que tenemos un taller a multimarcas tenemos mecánicos capacitados para sus motocicletas nosotros nos encontramos en la avenida Petapa 43-38 zona 12 para que puedan visitarnos ¿verdad? tenemos un horario accesible también trabajamos domingos pero si ustedes no pueden venir entre semana pues los esperamos el día domingo ¿verdad? muchísimas gracias Gladys Gerber contanos un poquito de los horarios y el número de teléfono así es amigos el día de entre semana estamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde y día domingo de 9 de la mañana a 2 de la tarde los esperamos ok entonces ya lo sabe amigos cordialmente invitados a la tienda Hauge de aquí de la avenida Petapa Richie tú sabes cuáles son los eventos que se aproximan por supuesto Sonia y saben por qué porque yo me entero de la cartelera motorizada de pasión por las motos pero por supuesto esto es más después de nuestros comerciales así es porque también después del corte comercial tendremos a un invitado especial que es Osman Barrios y esta vez nos hablará de las Café Racer así que no le cambie volvemos en breve Freedom presenta una motocicleta que viene a imponer respeto nueva CR4 sus características la hacen única en su clase 6 velocidades diseño aerodinámico monoshop frenos de disco en ambas ruedas CR4 adquiérela por 338 quetzales quincenales en agencias Freedom y distribuidores de todo el país pizzas 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Es ideal para todo el mundo por su fácil manejo y conducción. Su motor 150 centímetros cúbicos, aros de aluminio y su espacioso baúl la convierten en la mejor elección para ir fácil a todos lados. Aprovecha y llévatela ya con 24 cuotas de 374.96 sin intereses. Con mi Freedom Super Life 150, cero clavos porque cuento con 23 años de respaldo cadiza. 1. Lubricantes. Calidad en movimiento presenta la cartelera motorizada. Iniciamos nuestra cartelera motorizada con la novena convención del Motorrad Club BMW del 19 al 23 de febrero en los hostales del Irtra de Retaluleu. Más información al 55366293. El 21 de febrero será la premiación de campeonatos nacionales de motocross, motovelocidad y trial por parte de la Federación Nacional de Motociclismo en Guatemala. Esta será en el auditorio de la CDAG a las 6 de la tarde. 22 y 23 de febrero arranca la Gran Copa Yamaha en el autódromo Pedro Cofiño. Aún estás a tiempo de participar en las agencias Canella, ubicada en la zona 4, o al teléfono 2338-5900. El 23 de febrero arranca la primera fecha de la Copa Monja Blanca de Motocross en la pista Monja Blanca. El Club Internacional Cuchumatanes te invita al cuarto trayecto de la cima el próximo 28 de febrero, así que reserva la fecha desde ya. El 29 de febrero se llevará a cabo la Gran Noche del Venado. Más información al 78672972. Y se viene la Gran Travesía Extrema Guastatoya el 29 de febrero. Este es un evento para ATVs y UTVs. Más información al 40187487. Y para cerrar febrero, obtendremos la primera fecha del Campeonato Nacional de Motocross en la pista de Zacapa en Valle Dorado. 1 Lubricantes. Calidad en Movimiento presentó. La cartelera motorizada. Amigos, y hoy nos encontramos en Fox Arcadia, en donde podrás encontrar todo tipo de equipamiento para el deporte favorito, como también para uso casual. Las ofertas de este mes son gorra y t-shirt por 399 quetzales, como también gorra y sudadero por 450, guantes y gugurs por 595 quetzales. También puedes encontrar rodillera y codera Enduro Pro por 999, como también rodillera y codera D30 por 1599. Adicionalmente a esto, puedes traer tu casco viejo, que te lo valorarán por 300 quetzales en la compra de uno nuevo. De igual manera, con tus guantes viejos, el mismo costo de valoración para la compra de unos nuevos. Por aparte, contamos con Rampage de 2999 quetzales y blusas desde 99 quetzales. Así que ya sabes, puedes venir a visitar a la tienda Fox en el Centro Comercial Arcadia, tercer nivel, local 347. Todos los días, de 10 de la mañana a 8 de la noche. En nuestro segmento Customización, nuestro invitado especial ya está listo. ¿Quién es Osman Barrios? ¿Quién nos hablará en esta oportunidad de las Café Reiser? Café Reiser, una excelente modalidad que ha crecido en Guatemala, pero ¿qué más, Osman, para contarnos al respecto? ¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Mi nombre es Osman Barrios y bienvenidos nuevamente al segmento de Customización. En este, debido a tantos correos que nos mandaron, vamos a hablar un poco acerca de las Café Reiser. Así que, acompáñennos, a ver qué tal nos va. Pues bueno amigos, la verdad que, como este tipo de Customización, hay muchísimo de qué hablar a lo largo de la historia. Vamos a hacerlo en tres segmentos de Customización en el programa, para tener un poquito más de información acerca de la Café Reiser, su paso por la historia, las personalidades que han hecho y los lugares que han hecho de la Café Reiser, lo que es ahora, ¿verdad? Una tendencia vintage de lo que eran las motos de carrera, ¿verdad? Entonces, obvio, vamos a empezar. Hablar de las Café Reiser es evocarnos a la época de mediados de los 40, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando en Gran Bretaña, los jóvenes británicos empezaron a tomar esa cultura del rock que venía de Estados Unidos y empezaron a utilizar pues chumpas de cuero, los copetes así, el pelo así en estilo de copete como Elvis Presley o como Johnny Cash y a eso fue que ellos les fueron, en Gran Bretaña empezaron a llamarles los rockers, ¿verdad? Que eran muy influenciados por la música rock y tenían esa cultura así como que desalineada y medio fuera de la ley, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se fusionaron los rockers con las motocicletas? Luego de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno británico tomó en vigencia el Plan Marshall, ¿qué era esto? Vos podías acceder a un microcrédito por parte del gobierno para poder invertirlo en lo que te placiera, pues básicamente. Entonces, muchos muchachos que podían acceder a estos microcréditos lo que hicieron fue comprarse una motocicleta. Ahí fue donde el joven británico rockero pudo acceder muchas veces a una motocicleta de segundo uso, pues, ¿verdad? Y siempre enfatizado en una motocicleta británica. Triumph, Norton, BSA, que eran las motocicletas que más se utilizaban para estos muchachos, buscando una motocicleta rápida y básicamente pues económica, tomando en cuenta mucho la velocidad, dejando la comodidad en segundo plano. Ahí ya es cuando la motocicleta empieza a verse ya el estilo de customización, ¿verdad? Entonces, como eran jóvenes que todavía no podían tomar bebidas alcohólicas, se reunían en cafeterías y no en bares. Entonces, de ahí es donde viene la primera palabra, café, ¿verdad? O sea, se reunían en las cafeterías, hablar de motos, hablar de cómo irlas mejorando, aligerando peso, mejorándole la velocidad y siempre, siempre tomando en énfasis eso, el primer plano, la velocidad, ¿verdad? Luego de que, como estaba en reestructuración todo en la Gran Bretaña, se fue recapeando, podríamos decirlo así, las carreteras alrededor de Londres, se fueron reasfaltando y básicamente eso funcionó como una pista de carreras para los patojos de esa época, ¿ves? Porque era carretera nueva con una motocicleta que querías demostrar que podías ir muy rápido, ¿verdad? Entonces, hubieron muchas bajas, o sea, hubieron muchos accidentes, muchos, muchos, muchos muertos debido al exceso de velocidad, pero al final eso fue lo que le dio el toque a la motocicleta Café Racer, ¿verdad? Entonces, eran corredores de cafetería y por eso es el nombre Café Racer, como todos lo sabemos, ¿verdad? Claro, hubieron, hubieron muchas, muchas motocicletas, muchos experimentos y yo les diría que el más famoso de todos estos fue la mítica motocicleta Tritón. ¿Qué era ella? La motocicleta Tritón era el resultado de la unión de dos motocicletas. Utilizaban ellos el chasis de la motocicleta Norton Ferelbeck con el motor de la Triumph T120R, ¿verdad? Entonces, si tenía las agallas de poder exprimir el motor a lo más que daba de una Tritón, superar los 160 kilómetros por hora ya eras considerado un tune-up boy. Esto, de manera coloquial en la Gran Bretaña, significa que eras alguien que superaba los 160 kilómetros por hora, o sea, ser un, imagínate, ser un tune-up boy, tener una Tritón y estar en las cafeterías de esa época, como el Acer Café o el Club 59, era el tope de gama de esto que celebramos ahora, que son las Café Racer, ¿verdad? Había muchos rituales también, como las aumentadas carreras de disco, ¿y qué era esto? En la cafetería, vos venías y metías tu choca en la rocola, escogías tu canción y tenías que salir volado porque ideabas un circuito y tenías que regresar nuevamente a la cafetería antes de que terminara la canción en la rocola de ahí, del lugarcito. Les vamos a dar un ejemplo para que miren de qué es lo que estoy hablando. ¡Tení, teatro! ¡Quieta, teatro! ¡Hey, ho! ¡Let's go! ¡Hey, ho! ¡Let's go! ¡Hey, ho! ¡Let's go! ¡Hey, ho! ¡Let's go! ¡Apor favor de este día! ¡Apor favor de este día! Pues bueno amigos, como vieron, no es tan fácil superar una carrera de discos, pero queríamos demostrarles un poco acerca de las Café Razer, un poco de su historia, un poco de sus rituales, y pues los amigos aquí de Pecosville los invitaron un cafecito, no lo que deseamos desaprovechar. Gracias, gracias amigos, y recuérdense que vamos a seguir hablando de las Café Razer, porque aquí también en el segmento de customización vivimos la pasión por las motos. Y lamentablemente se nos terminó el tiempo, es momento de despedirnos, pero antes les recordamos que durante toda la semana estamos en línea a través de nuestras redes sociales, en Facebook busquenos como Pasión por las Motos Guatemala, en Instagram como Pasión por las Motos, y también nos puedes seguir ya en nuestro canal de YouTube. Y como siempre te recomendamos que no te olvides en conseguir la última versión del periódico Pasión por las Motos, recuerda, en cualquier tienda de motocicletas, también cafeterías, gasolineras y restaurantes de alto prestigio, recuerda, y lo más importante es que es gratuito. Así es, también recuerda que Pasión por las Motos es el único programa de televisión dedicado al motociclismo aquí en Guatemala. Un consejito de seguridad les dejo, y es que usen cascos, soy Sonia Portillo, y yo Richie Cardona, por supuesto aquí en el mismo canal a la misma hora, nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!